La Unión Europea vuelve a desmarcarse de Estados Unidos en el conflicto en Oriente Medio. La Comisión Europea ha anunciado que procederá a la semana que viene al pago de 50 millones de euros a la UNRRA. Además, se añadirá 68 millones de euros más para este año 2024. Bruselas toma esta decisión después de que considere que la agencia haya tomado todas las medidas necesarias después de las acusaciones de que aproximadamente una decena de trabajadores participara en los ataques del pasado 7 de octubre de Hamas. Bruselas asegura que para empezar se ha establecido una investigación interna, también una serie de controles para evitar que casos así puedan ocurrir en el futuro. Además, la agencia ha aceptado una auditoría independiente tal y como pedía la Unión Europea. Bruselas mantiene así su ayuda a la agencia en un momento, además, muy delicado para la población gazatí que depende exclusivamente de la ayuda humanitaria. Esto, además, se produce apenas 24 horas más tarde de una matanza de civiles en que la población solo se acercaba a los camiones en busca de comida. La Unión Europea ha reprochado los hechos. Incluso varios líderes han pedido una investigación independiente de lo ocurrido.